Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor Tan dentro de mí que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar Me he buscado en mi alma creyéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás Wendolin Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí Y aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor Yo aún podía sonreír, y aún recuerdo aquel amor Y ahora, te alejas de mí, le he pedido al silencio que me hable de ti He vagado en las noches queriéndote oír, y al murmullo del viento le he oído decir Tu nombre Wendolin Te alejas de mí, le he pedido al silencio que me hable de ti Y ahora, te alejas de mí, le he pedido al silencio que me hable de ti Y ahora, te alejas de mí, le he pedido al silencio que me hable de ti Y ahora, te alejas de mí, le he pedido al silencio que me hable de ti Y ahora, te alejas de mí, le he pedido al silencio que me hable de ti